Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a estar visitando Aqaba, una ciudad costera del sur de Jordania. Allí nos colaremos en un resort de lujo y haremos snorkeling en el Mar Rojo. ¿Qué me dices? ¿Te vienes con nosotros a esta aventura? Hoy nos hemos levantado en el desierto de Wadi Rum, y después de desayunar, recoger todo, hacer maletas y hacer el check-out. Hemos visitado, como visteis en el anterior vídeo, la estación de trenes abandonada. Y ahora hemos llegado a Aqaba, es ya el mediodía, queríamos tomárnoslo un poquito con calma porque ya es un poquito tarde. Así que nada, nos hemos venido a un beach club, a estar tranquilofskis, tomarnos algo, que nos lo merecemos un poquito de relax también, que son vacaciones. Pero cambio de planes. ¿Nos quieren cobrar 30 dinares? Solo por entrar al beach club después, lo que te pidas de comer, de beber, pero esto está flipado. Es que el cambio son unos 45 euros por persona. Ya has pescado, me voy a la playa pública. Princesa, pero pobre. Ha vuelto a ocurrir. Nos hemos vuelto a cobrar en un hotel de lujo. Hemos venido a un hotel que se llama Almanara, aquí en Aqaba. Hemos dicho que queríamos ir a tomar algo a la piscina, así que aquí estamos tomándonos nuestros cócteles, tan a gustito, sin haber pagado 30 dinares por entrar a un beach club. Eso nos lo gastamos pues en los cócteles, que además es súper barato, creo que valían como 6 dinares cada uno. O sea, súper bien y la comida también a un precio bastante razonable y el sitio, la piscina es increíble y tiene también playa privada abajo. Al final tenemos el plan que queríamos por el dinero que queríamos. Literalmente estamos completamente solos, solo están los gatos. O sea, ahora mismo me siento Sharpay Evans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos estamos yendo ya del hotel, nos hemos tomado nuestros cócteles, nos hemos dado un bañito, ya hemos visto atardecer y ni tan mal. Y ahora volvemos a nuestra tartana de coche y nos vamos para nuestra mierda de hotel. Buenos días, hoy amanecemos aquí en Aqaba. Ayer cuando llegamos al hotel hicimos el check-in y ya nos salimos porque teníamos que hacer colada y aprovechamos que había lavadora en el hotel. Nos cobraron dos dinares por el jabón, cenamos unos instant noodles y lo que había sobrado del desayuno ahí en Wadi Rum. Mientras ha acabado la lavadora, después lo tendimos y estábamos muertos, así que nos fuimos a dormir. Hoy nos hemos levantado, hemos desayunado también aquí en el hotel y ahora hemos alquilado unas máscaras de snorkel porque nos vamos a hacer snorkel al mar rojo. No sabíamos que hacer el tour de snorkel como tal que te llevan a diferentes puntos en barco, pero al final hemos decidido ir por libre porque los puntos a los que te llevan son súper accesibles con coches, al lado de las playas o al lado de la carretera. Así que vamos a ver qué tal el tour. Bueno, acabamos de llegar aquí a Berenice Beach, que en teoría hay un arrecife de coral por aquí. Pasa que todo el mundo que hay aquí prácticamente están todos tapadísimos y la verdad que no me siento muy cómoda poniéndome en bañador porque no se sientan ofendidos y no sabemos tampoco si hay normas en la playa o no. Tiene igual, me baño con la térmica o algo que la tengo en el coche, pero ya no se ha traído nada. Bueno, ya hemos hecho un poquito de snorkel aquí en Berenice Beach, creo que era. El snorkel merece la pena toda la mierda que tiene la arena en la playa. La verdad que en el mar no hay tanta y el agua está súper clarita, así que da gusto. Ahora estamos yendo al segundo punto de snorkel. La verdad que por aquí está todo como a medio construir o súper demacrado. No sé cuál es el punto. Es como el sitio menos auténtico que hemos visto. No sé si hay unos locos del snorkel o del buceo, no lo recomendaría. Ahora, si os gusta mucho el snorkel y el buceo, es una pasada. Tenéis que bajar. Paso una cosa aquí muy rara en Acaba. El GPS es como que se vuelve bastante loco. En plan, te deja de ir, te pone que estás en un sitio que no estás. El otro día me marcaba que estaba en el Cairo. No sé, cosa muy rara porque al final desde aquí se ve la costa de Israel, la costa de Egipto y un pelín más para allá está la de Arabia Saudí. Entonces, la cosa es que no estábamos en Berenice Beach, estábamos en Public Beach, porque pensábamos que habíamos llegado así guiándonos con el mapa como podíamos, pero nos ponía la ubicación. Y ahora por fin me la ha detectado y me ha dicho que no, que no estábamos ahí. Vamos a ver si encontramos lo que íbamos buscando. Por fin hemos llegado a donde queríamos ir. Ahora vamos a comer porque ya tenemos un hambre increíble. Son las 2 de la tarde y ya después haremos un poquito de snorkeer. ¡Gracias! 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 Justa hora que nos ponemos a grabar viene to el aire. ¡Expabila! ¡Expabila! Hemos hecho snorkel ya básicamente, de puta madre, de laupas, de laupas el snorkel. Primo, bro, tuvimos un pez bro. ¿Qué tal esto? ¿Qué te estás subiendo? Bueno, pues ahora que ya estamos aquí relajados viendo atardecer con la Shisha, os contamos que ya hemos acabado de hacer snorkel y ha sido una pasada. La verdad que estaba increíble, había muchísimos corales de tropecientos colores, ni tipos de peces, peces payaso, peces de estos que tiene enero. Es pez león, creo. ¿Es el que tiene las espinas así? Las espinas, esas aletas. Son espinas venenosas, de verdad, así. Pero bueno. Que está chulísimo, de esos hemos visto como cuatro. Peces loro también, está muy chulo. Si queréis venir a pasar el día en la playa tumbados de relax, la verdad que no lo recomiendo. Las playas bonitas no son y están sucias, pero si queréis hacer buceo o snorkel, es muy top, la verdad. Oye, pero ¿qué? ¿Qué solo le da un chingo? Ya, man. El que no fuma. Pues flipado. No, 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 no. Hasta aquí ha llegado este vídeo, ya os dejamos tranquilos, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y ya sabéis, si así ha sido, pues darle a like, suscribiros al canal para darme un poquito de apoyo y activar la campanita para que os avise en el próximo vídeo. Recordaros también que tengo otras redes sociales como Instagram y TikTok, allí me llamo exactamente igual, los viajes de loto, no tiene pérdida, y podéis seguirme para ver material complementario a los vídeos de YouTube. Y nada, nos vemos dentro de unas semanitas, espero. ¡Chao, chao!